¿Qué es la felicidad de esta vida? debido a no haber encontrado el Dharma o no comprender el Dharma o incluso cuando comprendes el Dharma lo puedes comprender intelectualmente pero va y no lo practicas intelectualmente tienes conocimiento del Dharma pero no lo practicas y tu motivación es solamente el apego, el aferramiento a la felicidad de esta vida ningún otro y nada más ni pensar en las vidas futuras, la liberación del sansara o la felicidad a nivel último de liberarte completamente, tener una felicidad pura no solo durante unas pocas vidas sino llegar a la felicidad genuina pura de la felicidad inmaculada, de la completa cesación de los oscurecimientos tanto burdos y sutiles y la completación de todas las realizaciones nosotros vivimos nuestra vida impulsados por el apego por los pensamientos no virtuosos y así como resultado tal como os dije pues es tener que experimentar durante eones y eones y eones solo el sufrimiento los sufrimientos del sansara los sufrimientos de los reinos inferiores lo que tú no quieres lo que tú no deseas pero no hay elección has creado el karma has creado las causas y entonces experimentas el resultado de acuerdo a ese karma y así hasta que encuentres el dharma hasta que practiques el dharma y hasta que purifiques las causas del karma que has creado y si no lo purificas es como que no estás implicado en la solución y esto es una gran pena realmente y así de tantas horas dedicadas al trabajo o en las diferentes actividades como comer caminar sentarse dormir etc al servicio del ego la raíz del sansara la raíz del sansara como siempre acabo de arranco pero nunca completo la raíz del sansara que tenemos que eliminar con la vacuidad esta raíz del sansara que es la ignorancia la ignorancia que se aferra al yo como existiendo por su propio por su naturaleza por su propio lado como algo real y todo lo hacemos como un servicio a ese ego a ese yo a ese pensamiento y a la actitud egocéntrica y al apego y así todo se vuelve como un servicio a esto tú eres como el esclavo tú eres el esclavo tú eres el esclavo y tu señor el apego es que como para quien trabajas es para el apego es como tu guru tu maestro tu señor estás trabajando para el que crea las causas de todo el sufrimiento y entonces tú tienes que experimentar el sufrimiento y así desde el renacimiento sin principio hasta la fecha de todo el sufrimiento